Son los tipos como este, y como los banqueros y los políticos, los que quieren que la cosa sea ilegal. Así pueden ganar un buen dinero unos y un montón de votos los otros. Luchan contra los malos. Pero son los malos que se jodan todos, que se joda todo. Luchan contra los malos. Luchan contra los malos. Luchan contra los malos. Luchan contra los malos.